En Jamarca, cuatro personas murieron cuando el auto donde viajaban rodó por una pendiente de aproximadamente 100 metros de profundidad en la carretera que une la ciudad de Tembladera y La Libertad. Las autoridades informaron que entre las víctimas habían cuatro trabajadores del Poder Judicial que regresaban a Trujillo, mientras el juez Camacho Vilches sobrevivió a este accidente. El hecho se registró en el kilómetro 135 en el distrito de San Juan. Al parecer la neblina en la zona provocó que el chofer no vea una curva. Mientras en La Libertad, el choque entre un bus interprovincial y una minivan cobró la vida de cuatro personas. Las víctimas eran integrantes de una misma familia que viajaba de Lima a Chiclayo, a bordo de la minivan. Según la policía, al parecer el conductor se quedó dormido e impactó con la parte trasera del bus que estaba estacionado a un lado de la carretera Panamericana Norte en el distrito de Chao, en Virú. Los restos fueron llevados a la morgue central de Trujillo para la necropsia de ley. En Guaral, tres muertos dejó el choque frontal entre un colectivo y un vehículo particular en el distrito de Aucayama. El accidente se produjo luego de que el conductor del auto gris invadiera el carril contrario a la altura del kilómetro 8 de la carretera Guaral-Dima. En el lugar fallecieron dos personas, mientras que la tercera víctima pereció en el hospital. Al parecer, el chofer causante del choque estaba en estado de ebriedad, ya que dentro de su vehículo la policía encontró varias latas de cerveza. En Chimbote, una cámara de seguridad captó el momento en que un motociclista es embestido por un auto. El chofer de la moto irresponsablemente cruza esta avenida sin advertir que otros vehículos pasan por la vía. Por fortuna, el conductor del auto disminuyó la velocidad antes del impacto y el motociclista solo resultó con lesiones leves.